¡Gracias! 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 gente que no tiene que ir a la iglesia. En el medio ambiente se movió a la iglesia. En realidad, nos puso un grupo de personas como un grupo de personas. Oñe ege ento kerege kong muaña banto komaña Inke linga indi o monta gukua E kine ege ente ege kongu ase muaña banto komaña Ege ento kende giakabere kerege kongu Inke linga inkige kogero okue Bono, why nao? E kion tori komaña Bono, o gosai anagoya Bono, o gosai anagoya banto komaña Ege ento kende giakabere kongu Igo toko kono tigere añaza ege Ege agere intunto va buge kaini Na vez viriago te vanga Abaraba añaza e Mbarigo kore binto buge kaini abanto bence So, ese gosai anagoya Igo toko kono tigere añaza ege Ege kikia beire kia beire Igo nargo te vanga, ima nefamilia Igo nargo saba mwbe Ogo sirakua e Igo a kore mwbe gente egemo Ege agere mwbete Ege ento koe koro kubo soku Ase bairi batagete goseka Ida 2016 Igo a kore mwbe gerem Ege koko k comba Ege kakote kete oye kubwate sababu ya gata tu tiñe mañeti ya sabase se ni e ti agero mañete nga ya gole o monto kwe te ungo tara neri tukoriyo kolima otara maña wano rocio guamate wano a nyasago li tukoriyo kolima kererigo ika oi kera nie e ira nyasago kwa nesi pipiya inga bariba a kure ba 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 toko semeji o asende o kubo kapara buka barara batapu nkubo kapara wa mazoe pa meña na nyasago ndirene ya sabase se niya kere kere toko genda ka tu akuli no mo yigoyo o kende nengange ye mo ngomo nene mkonye mtuaro guamato buya naye na hende mbe no guamato buya na abande. god bless you Amén. 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 Matibabu, ya mamaray Nataka lutu uja hapa mbere Maraviki Wako wakia ongoso Anachulia di Kerubo La anjimucha haraka sana Kwa sababu ya muda Ruth Andamana naa utafatari Wana wamungu wakupo kwa wadogo Nawasali wamjambo Hapa minto na wanye kurasa Wena wakuanili Biamule Hapa sani mbare waruth Kuno maraviki waruth Wako kutoka katar, gubai Chua vire na Ruth Kurunga Hapa sani mwon sitiba Mwakari mwakanyali le na Ruth Facebook Mwakari pisho upambele Sayla tuli wawonga Karibu ni yuku mbele Hapa sani mwa Ruth Wanspi Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 que te voy a decir que te agradezco que te agradezco que te agradezco que te agradezco y si ame fanya el lugar y becan one what please yo voy a monomu gambio ganda asing en juro y di bagger y no voy a voy a entrar en aiga y magari a tirani on a 90 ganglia de bagelio a soco a familia bugana mono familia isaqa asing into your corolla como no yeah right y ma nara edy tu ava canisaya me corpulio sase na en de bagan kini que moika les entendemos que están en el centro de la mesa, que nos tocó en la mesa de la mesa. Cuando nos tocó en la mesa, nos tocó en la mesa. La gente se leó a la mesa de la mesa. La gente se leó en la casa de la mesa de la mesa, amana inche notuare chinga ki chugwe itia e vivia avanta vange vago kumo vasoka no no voran yore baratuara chinga ki chugwe itia la kini inche na aye ono de rotule moyo topo gata chinga ki inki tu akordi mogambi na kuwa naaiga inga chinga ki echi gachi akongire nabana vaaveira muna vaaveira ni seyonzi ya veira muna ya veira muna rara aria inyavite sema ya kionyo omontago disaitiko kenya habana naari maate buge tu tu marani ase vise vinge bubujete naaro munga rojo mungano korusi kwa maisu telibuya rakini reende tamera yeso kristo wabero roro aku oro kerali kofuga mono otore kena weiti vivia avu finally sukuru njite chigwe abana vaiga omogambi oka andateva navarabu mubabeke sukuru nahende kenton kire ngura tabi abayibuli wati o mua no o nkiyako kore su kubu abana baandim vale epaak yechi moa aveka moa avekira magongo abu kore tinepi tabu ne yaangayoko chenji no ekore teki no ere kono bono mwara abuat kore ime a chenji abu monto moa kero koma nyora ko chia bu kwa nyora ko sen kwa muli kiri kwa ranga nomo kongo las personas que nos ayuden a hacerse y de los ciudadanos son unidos que se nos ayudan y las que nos ayudan porque nos ayudan a hacer eso y no nos ayudan en la mente que es bueno a los que nos ayudan y nos ayudan y nos ayudan a la gente nos ayudan a darles Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias por venir. Gracias. 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 Nato. Ekefungo kia ekia rubaine. Ni gogekote waiga. Let us examine our ways and return to God. Tuombe. Takatifu mungu wetu ambaye unatupenda. Tuna kira sababu ya kushukuru kwa sababu umbali huu ni wewe umetutoa umetuleta ambaka umetufikisha hapa. Mefika wakati ambapo tunaenda kusikisa ujumbe kutoka kwako na tunaomba ya kwamba ya lio mapensi yako ya tendeke katika maisha yetu. Tuna jua ya kwamba mpendwa amepumzika. Mungu wetu fariji wandani wake na huwe mwenye ukiwaongosa kwa kiraneno. Tuna amini ya kwamba utatutendea yote chinsi upendavyo. Tuaomba tukiamini katika juna solie buana na mukombosi wetu. Thank you. Mbiyo wano mchungachi nigependa nilete Rebeka Mbae ni sanavancherist. Rebeka Makori. Ndiya tatuongo sa siku ya reo katikari ya maupiri ya reo. Rebeka Makori. Kwake ni yetumo. Sasa nataka achembere. Arete neno labwana. Thank you pastor. Haba anabanya sae na onyatora asama be na wasalimu katika jina rayesu amjambo. Murio hai amjambo. Thank you. Nii meona mzeu wake mpendwa. Ya ni nilisoma hii Ambaye ni Karatasi na yo historia yake ya Ni kaona maneno ya meandiko ya ajapo Unajua watu hengi wakienda kwenye mazishi Kama haya munangangana kusema nipe hiyo karatasi Kwa kuangalia picha tu Sijui kama kuna watu walisoma Semu ambaye mze wake mpendwa Aliweza kuandika Mimi menigusa na ikanifutia Sana Timahitiko saba sacha waikara Sete sambali ikera wa kungu babo Ekarobara timoke Manganana kuyoi sakarika Hakuna senkoro ya ne Na ninataka kuyanzia kwanza Mosa tuingie katika mafundisho kidogo Na ninashukuru kwa sababu ya wachungaji Mimi kusimama siku ya leo Si kuamba awa wachungaji ya wawesi wakawa ubiria Si kuamba wana neno la kuwapatia Lakini kina maneno yanayo fanyika mungu wako na kusudi furani Labda ni mungu walitaka tu kuamba recho mtoto wake mpendwa Siku watalala nikaweze kunena pamoja nanyi Nami ndiyo mana na muliza mungu nini ulitaka nikaweze kunena pamoja na watoto wako hawa Hebo basi nami nikaweze kuamba na ninaomba utulifu tu Oma yetaba antobakoro kuwaba visi sabanya saa e Nilibakora manganawa wata metekare Valibakoro kuwaba sanibanya saa e Bagani robo randi Marafiki wa yesu ndiyo wamebaki Na ninasema mungu wa wakumbuke Na sasa wale ambao munapanga kutoka Mutoka haraka Mutiga wale wanya saa e Bagani nya saa obo Na hinde wako wera ilibuja Lakini koko na gotama Kwevo ulingali tuke lime kerora atimoke Abanto baso kebaere Ninde wako tikego timoge teigo Kelioga netipibiliyago tebango Kole ruwe kerora atimoke Kole ranoyo mine kerata angani Basi natuwombe Mwenyezi mungu ulie tukuka Mbinguni dunia ni kote Wewe ni mungu mkuu Na tena ni mtakatifu Upewe sifa na utukufu Asante kwa sababu Yote umeyapanga na ulipanga Hata kabra ya kuumbwa kwa ulimuengu Hata sisi kama wana wako Ni wewe umetukubalia kufika katika siku ya leo Tunaomba sasa unene na umati mkuu Na watu wako walio keti miguhuni pako Wakati ya mbapo Unanitumia kama chombo tu Ili nikaweza kunena neno lako Naomba kutana na mtu mmoja katika mkutana u Badilisha maisha ya muzee kijana mama mmoja Kupitia kwa arusi ku na kubwa ya muisho ya mama recho Lipo sanaya kifika mbinguni siku moja Amusalimie mama recho Amuambie rae Mora Wewe siku yako lilala Ndiyo nilikutana na mungu Nami nikapiga hatua Na nikabadilisha mienendo yangu Nikamukubali kristo Najua wengi siku iyo Watashudia kuamba akika Vila unanena katika luga ya unabi Kwa mba Kuna mambo ingine unafanya Amba yo sisi binadamu atuelewi Because you are a mystery and ancient of many days Uenda umeruusurae Siku kama ya lewa pumuzike Liposa wengi wa okolewe kupitia kwa kupumuzika kwa ke Sungumusa nasi sasa unapoditumia kama chombo tu Pitisha sauti yako Na kila neno amba unaona ilitawa faidi wana wako Ukaweze kulinena Na nikatika jina rayesu Tumeomba na ata kuwamini Amen Kuna maneno nimesema Diliesa kuona katika karatasi Ambaya ya linenwa ya jabu Na muanauma anaitua Isaac Bagaka wange wanchetaba kungutu Na inden mbake baku mini wanchaba kungu Na asoma mangano mbako yali gete yogo Kumimuse Isaac you are a wonderful man And I could read and see that sincerely It came from the conviction of your heart Hata yali chokandani ya moya wako Hebu ni ya seme Asomo kutano oyomogi matigamba tabiri nganerimu Omontosu nilesa ibororo Na indo obe tire bobe Nombokako ulio karastari Abana baya na baba iguwe tebororo Na inde bara affected But the most affected person Is this himself Eki agereere Eki mokiae Omoberoye Half of his body Orusi huwa saale Bano imeaya na onyato kuna kukwana Ama swari abugate Chibarasa chile asebile nganerio Chimiti nyi abugate Nchibugati sekere talino oyokulika Mwakiae Minet na inde tara nyoranga nkiyago korabu naliga Na diyo mana tumekuja hapa Ili tuka eze kumufarichi Sio sisi lakini ni mungu Ekiyaga ranya saa oranya Aligo kwana Because death is a cosmic thing Nege ntogego kuna bororo Na indene ke yike nalituko asegia chile Na onyato nalitaka otebanga Ama kweli na makoro Talimakoro Asomu ontoku nilwe Neli ngana lijiya Mwakia kuyonari Kama ngana manena Otebanga My beloved wife Was kind Smart Loving And compassionate Breathy Match all the good words I can think Of applying to my wife She was everything to me And I miss her terribly She knows that I loved her But I want to express To all of you How much I loved her Ryle was a good hearted person Who truly loved Kara kwaniyo Imo nero mbori Ngomogako Nyango kota ikende No ane Rimasa yiko Tera bora Ikaransa Ote ti embeho Koru nyoma Kwane liyomogako Ranga Huomobori Ngonyango Kwana No ane Rimasa Munganchoyo Ikaransa Ikakwa Anomogako Ya manganaya Pakangos Makanate Very smart And Breathy Iwant to Just use one word Only Nero Taitako Tumiyalinga Neri Morirabu Orone Gentwo Mungako Yakwana Tikanda Somero Mungako Ikaransa Anergo Sererona Iberi Abange Abange Iketa Iketa Jisi Iminga Mama Watoto Kiyaga Rokole Konyora Abana Abane Kama Iketa Nanginesi Na Feintiparo Iketa Konyora Nangore Nge Muka Yelida Mokonye Lakini Mungako Yoku Ango Kisaka Iketa Liko Mungako Prettiest Liminating Present Very Attractive Yani Muka Yelida Present And Attractive Nganonyora Ile Gali Na Mungako Teba Nga Appealing Yani Nchire Nice Looking Eken Ngo Mungako Mungako Ole Kora Kana Buja Yani Attractive Nga Nchire Ndi Yatebana Kaning Clever Skillful Nchire Ndega Ngo Mungain With A Lot Of Skills Na Kika Kona Tbuna Kona Mungako Ski Smart Ndega Ngo Mungako Tari Yoke Bongo Ndega Ngo Very Skillful Ya Ngo Mungako Ngo What This Is Another Language Ngo Tumia Higa Higa Ngo Mungako Teba Ngo Ngo Pretty La palabra es excelente, commendable, pleasing, and fitting. Ya ni, she was excelente. Asepibiria, hegetabugia Psalms, tatugua, nikotrimboka. Egojiatebe, nganagetenga, umosacho, yomogoteba, haba kungu, bakorukunga, four types of women. Asepibiria, hileabagotebanga, kuna wanawake, anane, it is summarized like that. Oisa kosa, omaen, the summary of women, I'm just using the one who is affected. Oye ura affected, niko natumia mangana ya kubakuanera. Wakati unasoma biblia, four types of women, konyo ororo mokungu, okorukunga, kremor as woman. Yani omokungu, omonya liyogi. Korubuwa kietemambi baka bugaida. In chapter 31 of Proverbs, I'm talking about. Omokungu okorara meka, everything. Kende nge yoke reki ya sofu kima buga ye. O, ekirabi guman, kiyakorukunga, kremor as woman. Yani omokungu otapuga, tina anoku appreciate, even anything is more. Kende nge yara tebe ngambi, ya mona sofu kima buga ye. Tua nyora, omokungu ondo okorukunga, an ideal guman. I think ina ero yoyo yare kukuanera, a virtuous guman. A worthy guman. A guman of substance. An ideal nere pibiliyako tebe wanga very smart. Tali yoko wa smart kuru sika ase yanga yoka. Orenobo onko an inspired guman. Omokungu oevoyetie oborongenobo nyakienibuwa nyasai. Ekiyake la munga ngeto yoyo okorukururuyoyo. Oyo okorukunga nyasai. Eretaliye kremor guman. Ekero nare konakwaso maasai bibiliyane, kukuanera yale kiremo guman. E kremor is guman. Na wako nyorango yonumu suwati, oborate kien. Lakini, etabiteko le tiki, peyo. Yani ya sege tabu ya proverbs, ya no tebange sura na wako. Na ine na wako esoka buja. Na ine na wako lekanabuja. Lakini ilakez watu wikoli, etabia. Tabu wati, tabi ingija. That is proverbs 11, 22. Omo kungu, omo nyakieni, otali na semi Ni igangabu nevoni ye tabu, elasechi miyoro chie mbeche Ebu nisome yo biblia I want to use the words Yomogako, yomunarekule rumuanchoye Omo kungu, omo nyakieni, otali na semi Igangabu nevoni ye tabu, elasechi miyoro chie mbeche It is like a ling in a snot, pig snot Yaani, asechi miyoro chie mbeche Tiganarabu nevoni Mbari, nga mora ora bekele, ngurue bete Elinda yora kane sumatieri Ekina kie bibiria koteva Rakini, yomogako, yomuchikoligere All the types of four women Onya ora mokaye, she was everything all round Yaani, yomoswati yomuja Ore smart, ore brit, ore skirifu Just imagine Ekerogo siria, omontongabu noyo Asubo kimabu hao Ekerogo nyora nga, such a good man Omoswati yomogabu noyo Tori amonere How do you feel? Nga kio koiwa, ase, enkoro yao Soma ngo mokungu oyo, aisa kae resira Nero yore in the Proverbs 31 I just want to explain that Maegokuwa na manganande makego 31, 10 to 12 Nga kia reko moteba Iki a kia reka nga koteba Nga noble character Omokungu o muya Obwate noble character Manya koba oro kio mosacho Yomoi ni meri ya sinistri Okuaneta mangana ya isaka kwa na bono Nga kia bibili ya koteba Ingora nyale konyoro Omokungu o muya Omokungu o muya Gale buwe ngenchene Na kubuga magena Yeligo ni nene She's beyond rubies Ehe Enkoro yo mosacho Yenige mwege nete Goso mosacho Yenye bitoki Tako lemeruwa konyora Who can find Havajua's Goman Nga ngora nyale Konyoro Omokungu o muya Muno omokungu o isaka Nyore toko Rokunga Ride Ngaroti Mugete We are celebrating Recho Ngarobu na tote Na inaiga Among his heroes Balito wako Okera Nainche na Amogo Okere Recho Kwa etera Samangana Kwanirue Kwanirue Kwanirua Soma Kwa yeditangani Na Amoba Kire Kiyagano Kwanirime Mere Moyo Kumia Soma Kibabugaye Isaac I want to tell you Even if you will miss her For a shorter time But I want to Encourage you That you had A woman of substance A worthy woman And a friend Nekeno Mokungu Wabwate Nomosani Na ene Nomontobugo Kukumia Asobo Kima Bwaye Naki Kiko Kite Igo Bago Tebanga Besides A successful Man That is Worth A successful Woman Omokungu Mere Mere Mene Yagelira Abana Very Smart Abana Bale Buja Baki Nigu Buja Bako Rekana Buja Lakini Sengencha Makweli Aromovisa Sengencha Makweli Aromovisa Ago 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 Chenga Kieria Abanyene Abana Basebo Kira Banto Babe Ile Buja Baga Netimamomu Avo Abana Banyetenga Abana Wale They Are Affected This is The time Bata Abana Kwa makweli, diyo maana sasa Wewe pamoja nami Tunaomboleza Kwa sababu ya mama mpendwa Ambaya anaitua rail Lakin tutabaki kuomboleza Kifo cha rail Ilikuwa kitu ya gafra Ama mbingu ilikuwa imepanga Unaposoma katika kitabu ya Ecclesi Mubiri Nane fungula nane Omorandi sano na isato Eke mungo gie sano na isato Kuna kitu ambayo mtumishi wa mungu Ananena Biblia inasema hivi There is no man who has the power To retain life Or take life When the time of death comes Eke ro chinga ki chogo kwa chekire Chinga ki choko rara Asomondo chekire Monto tayo denoko buwa Bwogo tane robo kima buwa monto Taga enda Kwa sababu wako bo irania Eke agaranya saomo nene Abono noe mwanya Bantotoko nyoranga We are powerless Oyo denoko buwe kerense ya ikire No yo koro kunya saomo nene Timae tiko sen kuwarona bavira Hini ya yi yoka Monto onde tayo Ibuwa toko buwa igoro yomo ika Gose igoro yeli tuko liyogo kwa kwaya No tikera igo There is no akuna akili Ndiyo maana ni disoma kwamba Mama mora Madaktali wengi Walipita kwenye mikono yake Kero nalegoso momo gadoe Yego nanyo ranga gaya Itetechi nyagitali over 17 And she could even go to the best hospitals Kiliyawa ntobege enete Mumu ntoka ikirenya gitaria Kichape Nebamburu wa ilebonde bonsi Wala asomo meroe Yego ikabanyoru Osipitali kubwa E marae zote Osipitali zote Tenuek Yuka nemu The Mugarax Oasis Zote alipita Kwenye mikono ya madaktali Lakini yege ntoki angosa Nama akora one statement Yale gotebanga Hakua nekana na kitu Halo Tinyagita alisaba intini Lakini kende kiyako neki Karakwanyo yomobolinga Igeke kusiengin kibano ke mine Enere pointi yoka nara akira Egini igorera Chako erese You know the case Which I beyond Heaven can explain Heaven can tell Kero torai keigoro Banda bar You know the case You know the case Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Am. Gracias por ver el video 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 yusuf yusuf agendarlo, tunashkuru mungu nga eki niasaa akordele, na kie kia rengele leti omuano romo ke, sabons, nere okoro kwa raiti, raiti nere omuano mo ke, raiti mungi angoko boko higoro, eso ni raiti, nere omuano mo kohi zaka, muna muro chibatele neneiga oyona tigirentara hatura nere eisaka, ama lietande, muma nyeteka kuru nga eisaka, ungeri, buga lakini nkora mule, amalieta andara asubu nga likiri nga ima, ime nere lieta, libu ata mangana mange ime, yaani amalieta abuatina niri, wali mokora jisaini mpoti muna kuli kanga ima na wako kulela, igo amalieta nisa kongeri ya buga, kose isaka maurie, muna moko muruka, ase a inisho chile chinde, ase igo, nko mwande li baga bata bimbyamono ases a inisho, nko mwande li baga, kulelakini ndara kura, eh, tigante venga, mpuyamo maurie beche isama chiyunzu, apa muatua laligianda, jo kongorangamua iri de uhoguzabase nyagosira ame este pues a la cuenos de yanda lleno chingando chingando chongsi choco en el ya maya la voz tiene no te tenga un pleno no hacen ese yo no yo ver ocurra la ampliamos nos muestra mariano con gente así yo conectamos con vaino hace gasa bono el linda tocó repi hace bono y esa carta enviamos no curva sumo no ya el interior a tocó romocuta no yo nande voy a moracer a parimo a lo de victor o vino hace que yo confía que ya moro venga el linde wikiraiga parvo es muare de giema mueve de giema y luego para muese muare de giema mueve de giema mueve de giema mueve de giema mueve de giema wani a baia family ni na wa shukuru nyote ase nge jemilu meyo ase nge mbyamono tegera rango isa kaba kwa ni anda bakere mbyamono ase nge jama ganainu Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.